Ven a ver la bella, bella del valle Para que recibas de nuestra virgen la bendición Ven a ver la bella, bella del valle Para que te cubra el divino manto de protección Ven a ver la bella, bella del valle Madre protectora del pescador Ella para todos tiene un detalle En su relicario lleno de amor Manutergio milagroso, copón fervoroso Con hostia de pueblo que hizo en las alturas Por su investidura, por ser la más pura La madre y figura del hijo de Dios La bella, bella del valle La luz de todos mis sueños Patrona del oriental Y amor del margariteño La bella, bella del valle La luz de todos mis sueños Patrona del oriental Y amor del margariteño Ven a tocarla, ven a sentirla Ven a pasearla por estas calles A venerarla y a consentirla Porque es la bella, bella del valle Viva la virgen Ven a ver la bella, bella del valle Para que compartas en la nueva Esparta espiritual Ven a ver la bella, bella del valle Para que comulguese nuestra fiesta devocional Ven a ver la bella, bella del valle La madre amandísima del Señor Ruega por nosotros los pescadores Y aunque pecadores, damos tu amor Manutergio milagroso, copón fervoroso Con hostia de pueblo que hizo en las alturas Por su investidura, la pura más pura La madre y figura del hijo de Dios La bella, bella del valle Mi reina La luz de todos mis sueños Patrona del oriental Y amor del margariteño Todos, todos, todos La bella, bella del valle La luz de todos mis sueños Patrona del oriental Y amor del margariteño Ven a tocarla Ven a sentirla Ven a pasearla Por estas calles A venerarla Y a consentirla Que ella es la bella Bella y bella del valle La luz de todos mis sueños La luz de todos mis sueños